Hola hermanos, hoy es 22 de junio del año 2022, son las 2.05 minutos de la tarde y vamos a leer aquí un comunicado del Banco Occidental de Descuento el cual es el siguiente, que es la última novedad con respecto a la migración de las cuentas del BOD al BNC. Dice aquí, aviso importante Se informa a los clientes y usuarios del Banco Occidental de Descuento Banco Universal, compañía anónima BOD que con motivo a la adecuación de la plataforma tecnológica consecuencia de la adquisición de ciertos activos y pasivos del BOD registrados en Venezuela por parte del Banco Nacional de Crédito compañía anónima, Banco Universal, BNC Anunciamos los siguientes términos Primero, desde el día 23 de junio, 23 de junio es jueves, mañana a partir de las 10 de la noche y hasta el 24 de junio del 2022 a las 3 de la tarde serán suspendidas las transacciones electrónicas del BOD Para el 24 de junio, desde las 3 y 1 de la tarde los clientes tendrán acceso a sus productos y servicios a través de la banca digital www.bndcenlinea.com Manteniendo condiciones óptimas de seguridad y confidencialidad Desde el día 23 de junio a partir de las 10.01 de la noche y hasta el 24 de junio del 2022 a las 8 am serán suspendidas las operaciones por punto de venta del BOD Para el 24 de junio, desde las 8 y 1 de la mañana los comercios afiliados podrán activar sus puntos de venta A partir del 27 de junio, dentro del horario bancario serán atendidos en la red de agencias de BNC a nivel nacional por los ejecutivos y empleados dispuestos a resolver solicitudes y responder preguntas desde el inicio del período de transición Durante el período de transición o migración los clientes BNC podrán continuar realizando sus operaciones financieras con normalidad a través de la banca digital www.bndcenlinea.com y agencias BNC a nivel nacional Esta es la última información que tenemos ya próximo a partir de mañana de la migración de cuentas del Banco Occidental de Descuento hacia el Banco Nacional de Crédito que creo que se llama Banco Nacional de Crédito, compañía anónima De todas maneras, yo voy a procurar pasar este escrito a la descripción del del presente video para que lo tengamos presente y en cuenta en cuanto a nuestras transacciones nuestras dudas y todo lo que tenga que ver con respecto a la migración de cuenta la venta del BOD hacia el Banco Nacional de Crédito tenemos que estar plenamente informados compañeros estimados amigos suscriptores y este y este trabajo lo voy a hacer muy breve muy puntual porque aquí lo más importante más que la reflexión es el punto de información muchas gracias por por atenderme por escucharme por seguirme si quieres regalarme un like por favor hazlo te lo agradecería mucho si quieres suscribirte a mi canal y apoyarme y acompañarme en esta maravillosa aventura de compartir y charlar con todos ustedes vía YouTube y puedes hacerlo mi punto fuerte mi pasión es el ajedrez pero yo toco distintos tópicos de actualidad del acontecer del acontecer nacional e internacional sobre todo los deportes y cosas así y si quieres compartir el video para pasar la información con mucho gusto te lo agradecería mi nombre es Ernesto Rondón 22 de junio del año 2022 son las 2 y 11 minutos de la tarde a un día del proceso de migración de cuentas del BOD al BNC bendiciones para todos